¡Aile, váyase! Me gusta de ti Y siempre me lo toca Y siempre me lo toca Y siempre me toro tus ojos Y me gusta tu ovo de hablar Y siempre También Andando Acto te lo toca Y entre y te que sabrá Que estoy empezando a quererte Estoy pensando te amar Si no te viera moriría Siempre te extraño noche y día Y a cada instante estoy pensando Te va a cantar de compañera Todo me gusta de ti Y siempre quiero tocar Un sueño mirarme en tus ojos Me gusta tu modo de hablar Y tanto lo notarán Entendiste que sabrán Estoy empezando a quererte Estoy empezando te amar Si no te viera moriría Siempre te extraño noche y día Y a cada instante estoy pensando Te va a cantar de compañera Y a cada instante estoy pensando Vamos a cantar de compañera Te va a cantar de compañera Te va a cantar de compañera